el 15 de abril de 2019 cuando nos enterábamos y las imágenes recorrían el mundo de ese incendio en la Catedral Notre Dame en París, ahí es parte y la gente decía lo que implica ese incendio, lo que tiene dentro, cómo va a ser después, cuánto de eso va a quedar, cómo se va a reconstruir. Bueno, justamente se está reconstruyendo y el majestuoso órgano se salvó de ese fuego, pero quedó cubierto de polvo y de plomo. Estamos en la primera etapa de estas obras de reconstrucción de la Catedral Notre Dame y esto implica el traslado de la consola del gran órgano sinfónico a una base y su descenso hasta el piso 13 metros más abajo. Vamos a ver qué implica todo este trabajo, porque hay un uruguayo oriundo de Paysandú que está allí y que está además siendo el jefe de la obra del taller que tiene la misión de desmontar y recuperar ese órgano. Estamos con Mario Dámico, artesano de órganos y maestro de obra. Buenos días, Mario, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Buenos días, Uruguay. Y te vemos con una gran obra detrás. Contanos qué es. Pues esto es un órgano igual a uno que tenemos abandonado en Montevideo, que es un órgano Merclan hecho en León en el siglo XIX. ¿Para ahí dónde lo tenemos abandonado nosotros? Pues lo tenemos abandonado al lado de la Plaza del Entrevero, en la Iglesia de los Vascos, que es un órgano hermano a su vez del órgano de coro de Notre Dame. Mira. Que me divierte mucho que de Uruguay me están preguntando muchísimo por el órgano de Notre Dame, de Notre Dame, que por supuesto es patrimonio mundial y todos apreciamos, pero en Montevideo tenemos un hermanito abandonado y nadie me pregunta por él. Y yo quiero aprovechar de que me están dando la oportunidad de hablar a todo el país para que la gente tome conciencia del patrimonio nacional, que en definitiva para nosotros tiene que ser mucho más importante. ¿Qué quiere decir que está abandonado? ¿En qué condiciones está? Y pasó en el año 85 que estaba tocando Cristina García Banegas y no fue porque Cristina tocara mal, todo lo contrario, se derrumbó el muro que estaba protegiendo el vitral detrás del órgano. Y para reparar, para quitar los escombros y todo eso, desmontaron todo el órgano que no sería necesario normalmente y quedó abandonado, desmontado desde entonces. Está desmontado. Increíble. Está desmontado. Increíble. No, y me quedé pensando porque justo nombraste a Cristina Banegas y yo decía que sos de Paysandú y que así también te atrapó su música y de ahí la cercanía a los órganos. Contanos cómo fue tu historia y cómo llegaste además a Europa. Pues eso, fue por culpa de Cristina, vino a dar un concierto en Paysandú y cuando yo tenía nueve años quedé totalmente fascinado con la música y desde entonces le digo que Cristina es mi diva, mi amiga y mi musa. Pero en privado, que esto no lo digan en la tele, que en privado también le digo mucho, García Banegas hay que quererte para aguantarte. Mario, ¿cómo fue que...? Para que me queden con las dudas. Así son las divas, así son las divas. Como Leo. Pero ahí, no, ahí es como te atrapó, pero ¿cómo llegaste después? ¿Dónde estudiaste acá en Uruguay? ¿Cómo llegaste a Europa? Mirá, en Uruguay empecé con una empresa alemana que estuvo restaurando el órgano de Paysandú. Luego tuve la suerte de irme a Barcelona y estar 20 años en uno de los talleres más importantes del mundo, donde aprendí muchísimo y hace un año y medio tuve la suerte enorme de que Pascal Coirin, que es de los más grandes constructores del mundo, me invitó a formar parte de su equipo. Así que desde hace año y medio estoy acá en la Provence trabajando para el taller de Pascal, que es el encargado del desmontaje del órgano de Notre Dame. Yo tuve la suerte de que Pascal me confió la tarea de dirigir el trabajo en la catedral, pero el jefe, el director de todo esto es Pascal. ¿Cuánta gente trabaja en la restauración de este órgano? Y allá vamos a ser unas 10 personas. Bien, ¿y qué es el proceso? ¿Qué implica la restauración de un órgano? Y, bueno, para restaurarlo hay que desmontarlo por completo, hay que rectificar todas las maderas que con el paso del tiempo, los cambios de temperatura de humedad se van torciendo, los cueros, hay muchos cueros, hay muchos fuelles, muchos mecanismos en cuero, que con el paso del tiempo se van degradando, ¿no?, como es natural. Y entonces se representa eso, normalmente reconstruir todos los fuelles, poner todas las maderas otra vez rectas, cambiar toda la piel, y luego los tubos, que es la parte musical del instrumento, por su propio material, que es un material bastante blando, se van deformando. Y entonces, cada vez que restauramos un órgano, tenemos que saber interpretar lo que era la armonización de origen para poder corregir esas pequeñas imperfecciones, que son de décimas de milímetros, pero que hacen una gran diferencia. ¿Cuántos tubos hay, perdón, para desmontar? En Notre Dame hay más de 8.000 tubos. Exacto, yo no me acuerdo. Perdón, debería quizás saber la cifra. No, pero es muchísimo trabajo, ya es una cifra muy alta. Es enorme. Imagínense que el órgano de la Basílica de Paysandú, que suena gigante en la iglesia y que es conmovedor cuando suena el tuti, son 1.200. Imagínense que 8.000 es la potencia que tiene un avión cuando despega, el volumen de sonido es eso, los decibelios es brutal. Decías, Mario, que tienen que trabajar sobre la armonización de origen. ¿Llegan a recuperar el sonido original que tuvo el órgano en el siglo XVIII, cuando fue construido o hay algo que se va perdiendo y nunca vuelve a sonar como antes? Ahí está la cuestión, es que la gente que se ocupa de ese trabajo tiene que estar muy bien preparada, lo digo por todo el equipo que nos han confiado la tarea, pero de momento esa no es nuestra función. Nuestra función de momento es el desmontaje y almacenaje para la siguiente fase, que luego se decidirá cuándo y cómo se hace, que será la restauración. Bien, decíamos que tienen que trabajar, obvio, con toda la responsabilidad que te implica, porque estamos hablando de un órgano que suena desde 1733 y con todas estas piezas y este cuidado, ¿qué tiempo tienen? Sí, hay que corregir ahí, en realidad dentro del órgano hay tubos que son medievales, hay tubos que son probablemente del siglo XIV o XV. Impresionante. Está por datar, o sea que ese es un órgano, el Tecnician Conseil, no sé cómo se dice en español el experto, que es un poco quien dirige la maniobra, resumía diciendo que es la historia entera de la organería francesa concentrada en un solo órgano, porque están los tubos desde el primer órgano de Notre Dame hasta los tubos que se instalaron por el taller de Pascal Cuarant en el siglo XX. Impresionante. Es un órgano reciclado. Y está tuneado, ¿esí? Sí, sí, reciclado, ¿no? Un órgano evolutivo, siempre ha ido creciendo y con el paso del tiempo se ha ido adaptando a los diferentes gustos, porque hasta en esto, hasta en el mundo del órgano hay modas que van cambiando, que siguen los estilos musicales y también modas un poco más superficiales. Mario, con todo lo que estamos contando de la historia y del trabajo que tienen que hacer ahora, ¿cómo viviste esas horas? Viendo cómo se incendiaba, que además, digo, se salvó por poco, porque realmente la situación era desesperante en ese momento. ¿Cómo lo viviste? Pues desesperado. Estaba con el teléfono intentando contactar, porque hay ciertas maniobras que podemos hacer que pueden salvar al menos parte del instrumento en el caso de que la temperatura subiera más de 200 grados. A 200 grados los tubos empiezan a derretir como si fuera chocolate. Que eso pasó en Montevideo, en la iglesia del seminario, un órgano que duró creo que un año instalado, una cosa así. Hubo un pequeño incendio que quemó el altar mayor y el órgano se fue a la basura. Pues entonces eso, desesperado intentando contactar, al final sí se pasó el mensaje, pero yo creo que no sé si entró alguien a hacer la maniobra o no. Pero bueno, afortunadamente la temperatura no llegó al punto crítico y el órgano se salvó. Bien. ¿Cómo van las obras en general en la catedral? Pues están desmontando todos los andamios que estaban puestos para la restauración antes del fuego. Y esa es la fase más delicada porque son miles y miles de toneladas que están apoyadas sobre la propia catedral que está dañada. Entonces hay que sacar con muchísimo cuidado y es la parte más larga. Luego la reconstrucción supongo que irá mucho más rápido. Claro. Bien. Y tiene que volver a sonar en abril de 2024, ¿no? Esa es la fecha. Exactamente. Sí. Sí, sí. Y cuando hablamos de restauraciones de instrumentos, siempre, muchos años es siempre poco. Son trabajos de muchísimo, muchísimo, de mucho tiempo, mucha duración. Y bueno, hay que contar que llevará años. Bien. Tal cual. Mario, ¿nos vamos con algo de música, puede ser? Pues sí, tenemos la suerte de tener a Pascal aquí a mi lado que me está escuchando hablar en español. Y vamos a hacer música con el órgano hermanito del órgano del coro de Notre Dame y de la iglesia de los vascos en Montevideo. Pascal, si usted está antes de empujir. Vamos a escuchar un poco el tuti del órgano, el órgano en plena potencia. A ver. Impresionante, impresionante. Muchísimas gracias, qué placer. Nos quedaríamos horas, pero tenemos que terminar el programa. Pero no, vamos con eso, qué mejor que terminar así hoy. Los veo en los vascos con el órgano restaurado. Ojalá, ojalá. Vamos a dejar ese pedacito grabado y lo vamos a difundir por todos lados, vamos a trabajar en eso. Queda prometido, es un trato. Mario Dami, con muchísimas gracias. Un placer y estamos a las órdenes. Chau, chau. Gracias. Un concierto exclusivo desde París, nada malo. Con este señor que además yo no lo conozco, pero... Y que tenemos uno así desarmado. Sí. Increíble. Hay que trabajar por eso. Termina ahora, vamos a armarlo para eso. Justo, nosotros, imagínate cómo puede quedar. Por nada y armado. Nico antes.